Hola, yo me llamo Bastiel Aníbal Paz y Zapal. Soy hijo de un hombre esforzado. Mi mamá también se esfuerza mucho por mí. De la edad que me nunca estén en tu casa. Tenía gusto contar chistes. El sueño mío era contar chistes. Darle chistes a famoso. Yo soy rico en mí. Amigos míos, aquí tenemos a un gran estudiante, Don Bastián Paz. ¿Cómo está usted? Rico. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo me llamo? Sí. Ven. Ah, bueno. Puede empezar. Ya. ¿Ustedes saben cuál es el shampoo del octurno? ¿Cuál es el shampoo? No. Alberto de los cinco. ¿Por qué hiciste la suegra? ¿Por qué? Porque el diablo no puede estar en tu parte. La tengo loca. ¿Qué pasa cuando las tortugas salen del jardín? ¿Qué pasa? ¿Cuando las tortugas salen del jardín? Sí. No sé. Pásan al kinder. Había un pollito, le dijo al robollo. ¿A cómo estamos hoy día? A dos mil nueve noventa. Había un niñito que estaba llorando afuera del colegio. Le pasó un carabinero en moto. Le dijo, mi hijito, ¿por qué lloran? El que me robaron el pan. Y estaba solo. No, con mantequilla. No, con mantequilla. Está bueno. Ayer me pegaron los carabineros, porque yo vendo películas. Me dijeron, ¿tenéis permiso? Le dije, mi mamá me dio. Y me pegaron un palo. Yo le dije, esto no queda así, se va a poner malado. ¿Cuánta leche da la vaca en su vida? ¿Lo mismo que un pajá? ¿Qué hace la vaca en el árbol? ¿Qué hace la vaca en el árbol? ¿Qué hace qué? La vaca en el árbol. No sabemos. Le he hecho nido. ¿Por qué se mató el profesor de matemática? ¿Por qué? Porque tiene muchos problemas. Usted sufro el corazón. ¿Yo sufro el corazón? Tiene que cerrar los ojos. ¿Tengo que cerrar? ¿Para qué voy a cerrar los ojos? Porque ojos que ven con los ojos que no sienten. Mi nieto le dijo a la abuela. Aguérdate, ni dientes, no hijo, guárdame chicle. Mi mamá está abajo de tierra. ¿Por qué? Trabaja en el metro. ¿Y es verdad? No, ya me mató ya, no. Guarda chiste, guarda chiste. De lo que haces todo el día. Una rutina muy linda, pero lo que más me gusta es que vos mismo también te reís. O sea, lo fundamental es reírse de lo que uno hace. Es lo primero para que el resto también se ría. No, igual la tengo loca, ¿cierto? Bastián, la verdad... Olvídame. Bastián, me quedaría todo el día y toda la vida escuchándote porque me haces reír. Me encanta tu rutina, me encanta cómo sos, me encanta que a pesar de enfermedades... Yo soy discapacitado, yo tengo cuatro enfermedades complicadas, tengo una diabetes insípida, una histiocitosis y un hipertoridismo y la última vez de ahora una enfermedad metabólica. Yo soy rico más encima. Muy rico, muy rico. Esquisito, esquisito. ¿Tenés novia, Bastián? ¿Tenés novia? ¿Por Lola? Sí, por Lola. No. No. Tenía, piché con una chiquilla por ahí, pero terminaba porque yo era chiquitito y era en cuarto básico y piché con una mina de octavo. Ah. Y me invitó para la casa porque estaba sola y pone un lento de cachoreo. ¿Desde un clásico? Y me lo pusimos a bailar así y me dice, abrázame, la abraza y después me dice, bésame y la besa y de repente me dice, házeme una cochinadita. Y yo me dice, caca. Y yo me dice, bájame y la besa y, bájame y la besa. ¡Gracias! Gente tan importante. Está emocionado. Es que nunca pensé que hay gente tan importante como ustedes. Pero si no eres fome vos. Si hubieras sido fome, te hubieras ido a matar la que te quede igual por fuera, ¿no? Sí. Ay, Bastián, no quiero que te vayas, quiero que te quedes acá. ¡Andá! ¡Me encanta! ¡Clasificalo y así vuelve! ¡Me encanta! ¡Que se quede! ¡Estás buena! Simplemente, me gustaste muchísimo. ¡Muy bien! Ahí está la votación de Rocío. ¡Primer voto para Bastián! ¡Gracias! Bastián, la rutina espectacular y los chistes fueron todos buenos, no hubo ni uno malo, compadre. ¡Te felicito! ¡Me gusta! ¡Ya está! Es difícil buscar alguna razón por la cual clasificarte porque en realidad tú viniste acá a un programa de humor y lograste lo que se busca en un programa de humor. Pero tienes una capacidad, eres como se dice en Chile, eres muy bueno para lo que usted dijo, demasiado bueno y yo creo que eso es lo que más hace reír. Te felicito y por mi parte todos vos me gustan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!